estábamos en en puerto rico en unas villas que yo usualmente me he quedado mucho vale y fuimos para allí cuando llegó estuvimos como dos horas escuchando pistas a ver si salía algo entre los tres no salió nada poner lo que hicimos ayer o antiel no sé y a continuación dos mil millones de reproducciones un año después claro es que la vida lo más cabrón fuera recién de él le escuchó le escuchó así escuché y dijo se puso de pie si se puso así dijo eso fueron ustedes si ok no a vámonos no me no necesito nada más y se fue y a continuación ya los 15 minutos me llaman mira este tú puedes hablar con jaco que él quiere el pana quiere la canción vamos a hacerla y yo pues qué vamos a hacer y y se la diste y ya está claro sí bueno pues la historia la verdad que